Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, mirando a convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy aquí, queriéndote y siéndome cambiándome. Ya no cumplí por la cara mía esta noche por el día de ayer. Nada lo puedo yo hacer. No perdiste escribir, nunca las envié, no quieras saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui. Es cuestión de tiempo y fue, mil años con otros mil más. Son suficientes para amar. Estoy aquí, queriéndote y siéndome cambiándome. Un pie por la cara mía esta noche por el día de ayer. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que... Estoy aquí, queriéndote y siéndome cambiándome entre fotos y cuadernos entre cosas y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy aquí, queriéndote y siéndome entre cosas y recuerdos que... Estoy aquí, queriéndote y siéndome cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día de ayer. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que... Estoy aquí, queriéndote y siéndome cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día de ayer. Si estoy aquí, queriéndote y siéndome.... Estoy aquí, queriéndote y siéndome... Estoy aquí, queriéndote y siéndome... Estoy en love, estoy en love